¿Qué pasa ficha loca? Sí, aquí estamos en Magos sin Remera jugando en Overwatch por la mañanica, recién levantado, no me he duchado ni nada todavía, me tengo el pelo así, pero bueno, vamos a jugar la Trifulca de la semana, que es... ¡Uuuuuh! ¡Héroes misteriosos! Así que nada, no sé ni lo que es, no me he metido todavía, voy a buscar partida, a ver qué sale y nada, que si te gustan estas cositas, ya sabes, un buen like se agradece, coméntame qué te parece, qué harías tú, qué te parece la Trifulca esta de la semana. Que para el que no lo conozca qué es esto, pues las partidas, cuando buscas partidas en el Overwatch, te sale, pues eso, que es como un modo aleatorio, random, que no se sabe cuál va a ser la siguiente semana, o al menos yo no lo sé, supongo que igual en la página web te ponen algo, o igual te lo avisan lo que va a ser la semana que viene, no tengo ni idea, vosotros en los comentarios decidme las cosas, que ya sabéis que yo aquí para el tema de Overwatch soy noob, llevo ya casi 24 horas jugadas y todo eso, pero soy bastante noob. Hemos encontrado partidas relativamente pronto, muy rápido la verdad, no me la esperaba tan rápido, pero bueno, bienvenido, bienvenido, sí, sí señor, ¡Dios! Hay un prestigio, o sea, este tío, el nivel 6, el Thanos este, con una estrellita, significa que llega al nivel 101 y se ha pasado el juego con el Rao, vale, ataque. Y pues vamos a agarrar una Tracer, porque yo con la Tracer doy show del bueno, he jugado bastante últimamente con Tracer, estoy super viciado porque me encantan en los juegos, a mí me encantan los personajes que tienen bastante movilidad, los que te pueden mover por todo el mapa, puedes volver para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, te mueves, para, 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 no sabes para dónde vas a ir y es impredecible, a mí me encanta eso, el movimiento me gusta mucho, no me gusta estar estático y pues nada, a ver qué sale, a ver qué es esto de héroes misteriosos que no... La justicia no se va a impartir sola. ¡Eh! ¡Nos han cambiado! Yo qué, yo no quería ser el soldado, no podemos, vale, o sea que esto va de que te ponen con uno random, ok, pues Macri, con Macri también he jugado mucho, Macri, para el que no sepa qué es Macri, Macri es una mezcla entre mago y Pancri, y de ahí Cri, de Pancri y ma de mago, entonces es Macri, Macri, nosotros tenemos esa coña, Pancri y yo, y pues nada, que vamos a jugar una partida normal y corriente, pero con héroes misteriosos, que en eso consiste, tú te eliges el que te da la gana, pero ese que te has elegido no te va a tocar como estáis viendo, ya sabía yo que me iba a pasar algo así, pero, 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 no, no se me ha pillado de imprevisto, vale, no sabemos que... Hay dos hanzos en el equipo y eso no lo podemos cambiar, bueno, nos ha tocado un equipo un poquillo raro, ¿no?, porque no tenemos healer, el único healer que puede haber es el soldado 76 que puede curarnos con su E, pero, pero bueno, tenemos dos tanques, dos francotiradores, dos hanzos, que en mi opinión, no, los francotiradores, pues uno como mucho, no, no sé, pero, pero bueno, en fin, vamos a ver qué tal, porque yo me tengo que acostumbrarme, En la primera partida del día también, me tengo que acostumbrar a jugar con este colega que tengo que estunear a todo el mundo, en fin, vamos a ver, que tengo que estar concentradito, si me veis de vez en cuando callado, que, que es raro que pase, pero puede pasar, es por eso, porque tengo que estar concentrado, ahí, para darle alguna, alguna al colega ese de allá, vale, el tío este está más muerto que, 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 que un salmonete muerto, ¿qué ha pasado aquí?, ¿qué pasa aquí?, Ah, que el gordo que he visto era de, del otro equipo, yo me he quedado, yo pensaba que el gordo era, claro, si nosotros no tenemos ningún gordo, ¿no?, en nuestro equipo tenemos algún gordo, si, tenemos un gordo, lol, que rayada, ¡eh!, que cada vez que mueren te cambian de héroe, esto es la polla, tío, esto es la polla, esto es la polla, fara, amiga mía, fara, socorro, me va a matar la fara, vale, pues me gusta, porque los héroes, son héroes random, o sea, que te matan, y se cambia el héroe, pues muy bien, esto va a ser una locura, esto va a ser una maldita locura, venga, va, fara, 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 que te he dado por la, en la cara, jaja, ok, pues yo con este no he jugado, tengo la skill legendaria, pero no he jugado, o sea, ahora después os enseñaré las estadísticas, y eso sí me acuerdo, se me va a olvidar seguramente, pero yo con este no he jugado una shit, y por nada, que vamos a ver si conseguimos reventar el culito, ay, 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 que rico, tío, quítate eso, quítate la maldita E, amigo, amigo, sí, 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 mira, 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 no, ese no, uy, 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 por ahí hay un bastión a la derecha, como yo, a ver si asoma alguien la cabecita por aquí, uy, el monito, ay, el monito, ay, el monito, ay, el monito, que te has quedado buqueadito, ay, monito, ay, monito, que rico, vale, yo estoy haciendo la cerda con el pavo este, no, 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 me ha dado un orbe de estos chetaos, menos mal que no me ataca nadie, amigo, uy, 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 no, 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 me ha venido, no sé cómo de dónde ha salido, pero bueno, a ver si me toca otro, no, y entonces la ulti la pierdo, porque se me va a cambiar el personaje, yo creo que vamos a, bueno, no sé, igual no perdemos, eh, no, pierdo la ulti, tío, eso es la, la caca, no se puede, Dios, y esta skin, es una, ah, no, vale, si es skin mía, vale, yo digo lol, vale, si, no estoy acostumbrado, hace mucho tiempo que no juego con el soldadito, y por qué no corro, tío, que el soldado puede correr, malafaca, corre, corre, corre como el viento, soldadito, vale, pues a ver, esto me, no sé, está bien, voy a ver si lo juego con algún amigo, y esto, tío, por qué no, no, no me pongas el orbe, no me pongas el orbe, sal, 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 amigo, sal, 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 no sales, no sales, estás cagado, eh, estás cagado, eh, amiguito, este está muerto ya, muere, sí señor, hombre, pesado, eh, si me tra, si me tra, tío, por qué mi equipo no viene a tomar la banderita, no quiere ganar, o qué pasa, no entiendo, cuidado por aquí, que nos está disparando una Mei, creo, Dios, esto está guapo, eh, lo del héroe, así puedes, no sé, está chulo, eh, por, por variar un poquito, a ver, esta tío, no, me saque para allá, amigo mío, vale, a chuparla, hemos capturado el punto, fuera, Macri, fuera, Macri, fuera, Dios, le estaba dando click derecho para huir del Macri, ¿no? Macri, porque normalmente juego con la Tracer, eh, sí, últimamente estoy jugando con Tracer, pues eso, a ver si, Dios, no le da en serio, necesito curarme, curita, ¿qué? El soldado me encanta a mí, tío, a ver si no muero, tío, a ver si no muero con el soldado ahí, a ver si no me agarra el pinche loca este, el pinche pendejo ese, malditos pinches pendejos, tenemos que avanzar ahora con la carguita y tenemos, tía, es que este gordo, este gordaco, tía, que hay un bastión ahí al fondo y encima, a ver, a ver si le puedo romper, ¡Uh! Me lo he cargado al bastión, sí, señor, eh, que me matan, amigos míos, que no me maten, no, 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 Dios, maldito Junkratar, hay un Junkratar en el otro equipo, pues esto está chulo, decirme si os gustaría verme jugar con coleguitas, me voy a curar aquí un poquito, a ver, no, tío, quería matarlo, quería matarlo, quería matarlo, vale, pues tenía ahí la cura y no la he usado porque yo lo, porque yo lo valgo. Oye, pues estamos pegando una buena palicita, eh, estamos pegando palizote, a ver si, esto que es, aquí que hay, aquí hay un Macri por aquí muerto, vale, ok, perfecto, perfecto, amigos, no, 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 me he suicidado, me he suicidado, me he suicidado porque soy tonto, tío, he visto el orbe ese, es verdad, tío, que si, que si explot, mira, tío, lo he tirado ahí, me he suicidado yo solo, yo, a mí me ha gustado el soldadito, tío, y la diva no es usarla, no hay un barra kill, barra kill, no hay barra kill, la diva no sé usarla, sé que con el shift, esto vuela o cómo va la cosa, esto vuela o cómo va la cosa, con el shift voy, voy volando, volando voy, volando voy así, vale, vamos para arriba, no, tío, no, no, esto pega de lejos, no, esto pega de cerca, supuestamente, eso es una fara enemiga, ah, no, digo lol, y esto, mmm, yo a mí me cuesta porque me ponga a recargar sin fusta alguno, y no hay que recargar con este, pero, a ver, a ver, uy, 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 que esta, esta puede pegar mucho, esta puede pegar bien, a ver, hola, 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 pasa nada. Ahora tengo que aguantar. Con esta no sé jugar. Me han dicho que tengo que jugar de lejos. Pero yo con esta no tengo ni idea de... ¡Hostia! No, tío, no. No, dame cura, dame cura. Curita rica. Vale, hay dos divas ahora mismo. Tenemos dos divas. ¿Esto por qué entra por aquí? Tenemos dos divas. Y la Mei esta no da miedo, ¿eh? La Mei esta... Ah, no, no es una Mei. Pensaba que es una Mei. Matadlo, por Dios. Vale, yo necesito que me den ya el gordaco. Pero es que esto se carga muy lento, tío. ¿Tengo que pegar mucho o cómo va la cosa? No tengo ni idea. ¡Dios! Vale, da igual. No, ya olvidamos. Olvidamos. Cortamos y... ¡Ale! A chuparla. ¡Dios! ¡12 en 4! ¡Voy! Parezco bueno y todo jugando con héroes que no he jugado en mi vida. Vale, pues muy bien. Muy bonito. ¡Uy! El monito que rico, chicos. El monito este va a pegar hostias ricas. Va a pegar hostias ricas. A ver, voy a poner aquí un orden de estos para que... Proteger un poco a mis compañeros y ver cómo está el panorama. Vale, monito por aquí. Monito por allá. ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Tracer! Yo cuando soy Tracer me fastidian mucho los monos, así que... Esto creo que no va a ningún lado, ¿verdad? Efectivamente, esto creo que no va a ningún lado. Así que voy a ir a por los... ¡Madafaka! Recarga. Y... ¡Hostia! A ver si esto... ¡Oh! ¡Se ha metido dentro, tío! ¡Madafaka! Pensaba... ¡Oh! Yo quiero al mono, tío. Yo quiero usar al mono. Ahora no puedo usar al mono. A ver si me toca Tracer, tío. Y no me matan. Tracer, Tracer, Tracer. ¿Fara? ¿En serio, Fara? Pues con Fara sí que no sé jugar. Con Fara tampoco sé jugar. Soy así de bueno y de malo a la vez. ¡Pero vamos a ganar ya! Yo creo que esto está ganadísimo. Así que me la pela. No tengo oro en eliminaciones, pero... Me la pela un poquillo. Vale, aquí arriba se puede ir para pegar a la peña. Creo... ¿No? ¿No? Sí, no, sí, no, sí, no. Por aquí esto da al exterior. Da al exterior esto. Sí, da al exterior. Pero rico, chicos. A ver si... Dios. Ahí hay un bastión. ¡Hemos ganado ya! Pues nada, pues GG. Y sí. Si os gustan estos modos de juego, ya sabéis que podéis dejar un buen like, dejarme en los comentarios. Sí, mago, sub estos juegos, estos modos de juego. Y ahora os voy a enseñar un poquito mis estadísticas para que veáis lo que he jugado a Overwatch en... ¡Lol! ¿Jugada y estacada yo? ¿Qué coño? ¿Me lo estás diciendo en serio? Que me han dado por esto la jugada destacada. Pero si no he hecho nada. Creo que es la primera jugada destacada que hago en mi vida con la esta. Y eso... Me he quedado a nada de vida. Al final han acabado matándome. Me he hecho... No sé qué, 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 qué... ¿Por qué? Pero bueno, vale. Por eso vamos a votar al prestigio que es el fucking boss. Y vamos a... No, vamos a ver qué nos han dado de experiencia. Y ya me salgo y os enseño un poquito mis estadísticas con quién he jugado más. Así por encima tampoco va a ser muy... Muy lento. O sea, va a ser rapidito. ¿Vale? Ok, nivel 40. Casi 41 ya. Y ahora sí que sí. Voy a abandonar. Y os voy a enseñar. Clic derecho. Ver perfil personal. Vale, aquí tenemos. Tracer 10 Horacas. El segundo Junkrat con la mitad de tiempo. 5 horas. Luego Macri 5 horitas. El soldado... Al Macri le pegué duro en su tiempo pero ya hace tiempo que no lo cojo. El Junkrat me encanta para defender. La Mei. A la Mei le he pegado fuerte también estos días. Estos dos últimos días. Creo que el ayer y antes de ayer le pegué fuerte. Y el soldado también empecé al principio. Genji muy poco. Farah muy poco. Ya veis esto. 31 minutos con Widowmaker. Hanzo 28. Mira, el que menos ha sido. ¡Eh! ¡Simetra cero! Y con... A ver dónde estaba. Que con el monito tampoco he jugado mucho. Pero pega... Peta bien. Y mira, con D.Va he jugado yo creo en la partida anterior lo que habéis visto. Con Cineata nada y con el enanito tampoco. Y pues eso. Decidme a qué personaje os gustaría que probara. 31 horas jugadas. Madre mía. Pues en fin, chavales. Espero os haya gustado mucho esta partidita. Que lo votéis. Me gusta favoritos. Decidme si os gusta lo de que juegue lo que pruebe cada semana que en este caso era recordad lo de te vas aquí y jugar y trifulca, trifulca. ¿Por qué digo trifulca? No lo sé. Pero trifulca semanal siempre hacen falta héroes misteriosos. Héroes misteriosos esta semana. Así que nada. De like favoritos. Suscribiros para más y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!